Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Muchísima gente me está preguntando lo siguiente, Black, donde puedo intercambiar mis skins Black, donde puedo comprar skins, ya que Opskins ahora mismo no puede hacer nada Ya que tiene ese baneo de Valve Pues chicos, hoy os voy a presentar una página tanto para tradear, que es lo que más me gusta Como para comprar skins, se llama CS.Money, ya la he enseñado más veces Pero es que ahora tiene muchísimas mejoras, lo cual la hace más atractiva Y lo más importante, no tiene precios abusivos Porque estoy viendo que otras páginas de compra y venta de skins Están poniendo porcentajes, comisiones, vamos, de locura Con lo cual no ganas el dinero que quieres Y esta página, de momento, a mí me ha convencido y es la que quiero presentaros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esta página Let's go Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a ver cómo funciona El enlace lo tenéis en la descripción Y en este vídeo voy a explicaros todas las novedades que tiene la página Lo más importante, si vais a usarla, tenéis que hacer lo siguiente Poner CS.Money en vuestro nombre de Steam Porque como veis, aumenta el valor de vuestras armas Así por lo tanto la página se lleva menos comisión Si queréis saber las comisiones que tiene esta página Lo tenéis aquí a continuación Cuchillos, armas, etcétera, etcétera Cada una tiene una comisión distinta Vamos a ello Lo primero que tenéis que saber es que ahora CS.Money tiene dos modos El de tradeo y el de compra Si queréis comprar lo podéis hacer dando a este botón Que pone a Instant Buy Y como veis esto desaparece Y tenemos todas estas skins Para añadir balance, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a balance Y aquí lo podemos hacer a través de G2A Que nos da un porcentaje bastante elevado Como veis es una auténtica burrada Si ponemos 200 dólares nos da 60 Es que está muy muy bien Bueno, este porcentaje este que nos da la página Como digo, lo añadiríais de esa manera el balance También lo podemos hacer de la siguiente manera Imagínate que yo tradeo este arma de 600 dólares Por un arma que valga bastante menos 350 Como veis se añade el balance a nuestra cuenta Por lo tanto nunca vamos a perder dinero Si intercambiamos skins La nuestra que tenga más valor Y la suya menos, ¿vale? Ya que este dinero se añadiría a nuestro balance Que es lo que yo he hecho Por eso tengo esos 3 dólares Siguiente punto Armas que tengan tradelock Por lo tanto la restricción de Valve Que no permite tradear la skin inmediatamente Yo he hecho la prueba, ¿vale? En este caso yo he tradeado un arma Y he conseguido esperar que la vea Esta Glock Que tiene un día de restricción Por lo tanto ahora mismo yo no la puedo enviar ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando pase este día ¿Cómo la puedo tradear? Pondríamos la Glock aquí Y saldría un recuadro que pondría Withdraw Se enviaría inmediatamente A través de sus bots A nuestra cuenta de Steam Por lo tanto no tengáis miedo De tradear skins que tengan restricciones de Valve No va a pasar nada Valve no va a atacar CS.Money Está claro como tampoco ha atacado a otras páginas Lo hizo con Opeskins Porque Opeskins Vulneró Por decirlo de alguna manera La normativa de Valve Ya que lo que quería Opeskins Y lo que está haciendo Es revivar las páginas de apuestas Y encima ellos se llevaban evidentemente Más dinero Por lo tanto Valve Acabó con ella Pero con CS.Money No va a pasar nada Como digo Evidentemente la página Se lleva una comisión Pero no es tan abusiva Como la de Valve Lo podéis comprobar vosotros mismos No es tan abusiva Como otras páginas Que están poniendo las skins Bueno Que os lleváis muy poco valor De lo que realmente tiene Muy poco dinero Mejor dicho ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer en este vídeo Para que veáis Como funcionan los tradeos Es Voy a poner Armas de sorteos Que no me habéis reclamado Y voy a sortear un cuchillo ¿Vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera Vamos a poner El AWP Asimov Vamos a poner La M4A4 Asimov Y por último El AK Vulcan Fijaros Que pedazo de skins Y no me las reclamáis Mirad los correos Envío siempre correos A aquellos ganadores ¿Vale? Aquí lo podemos hacer De la siguiente manera Eh... Queremos Eh... Un cuchillo Pues pondríamos aquí Knife ¿Vale? Y saldrían todos los cuchillos Que tiene la página Por cierto El inventario de la página Es absurdo Quiero enseñaros una cosa Es que como veis Tienen Karambit Bluehem Tiene AK Redline Con las pegatinas Ivy Power Más famosas Tiene Esmeraldas Tiene Black Pearl Si sois coleccionistas Esta página es la vuestra ¿Vale? Eh... Bueno lo dicho Vamos a poner Knife ¿Vale? Salen todos los cuchillos De la página Oye Black Es que no me fío De lo del Trail Lock A mi no me gusta Lo puedes quitar O lo puedes reducir Es que ya como tú quieras He visto que Que tenga Trail Lock O no No varía en el precio ¿Vale? Por lo tanto Si compráis armas Que tengan Trail Lock No os va a salir más baratas Eso quiero que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Pues a partir de aquí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un cuchillo Que nos guste Perdonar por este valor O menor ¿Vale? También por cierto Podríamos añadir el balance Vamos a ver ¿Qué cuchillos podría gustar? En este caso Pues pienso que este Podría estar muy bien Es un Flip Knife Un Bayonetta A lo mejor os hace más gracia Vamos a tirar por el Bayonetta Ya que pienso que es un cuchillo Que os hace más gracia Un Field Tested Que tenemos aquí Si no me equivoco Es el azul metalizado Está bastante bien Y es Star Trek ¿Vale? Como veis Tendríamos el cuchillo Más este dinero Que se añadiría A nuestra cuenta Le daríamos a cambio ¿Vale? Aquí Recibiendo oferta Validando oferta Enviar cambio Ahora nosotros ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a nuestro perfil de Steam ¿Quiere? Recib Vale Confirmamos en el navegador Que queremos enviar nuestras armas Lo estáis viendo a continuación Que queremos estas tres armas Por el cuchillo Que nos va a llegar inmediatamente A nuestro inventario Ya que no tiene el trade lock Por lo tanto Aceptamos la oferta Confirmamos con el móvil Que nunca se os olvide Y ya estaría chavales Ya tendríamos Nuestro cuchillo En nuestro inventario De hecho Lo vamos a ver ahora mismo Y como veis chicos y chicas Ya tenemos el cuchillo Lo veis A continuación Este Bayonetta Star Trek Azul metalizado Que va a ser para vosotros Y de la descripción Que ahí lo podréis conseguir Así que ahora Volviendo A cs.money Es así de simple Como veis Se ha añadido balance A nuestra cuenta Por lo tanto Si queremos comprar Un arma Por el valor del balance Lo podemos hacer Así que básicamente Está todo dicho La verdad que Podéis hacer todo Lo que queráis En cs.money Tradear skins Comprarlas Comprar las que tengan Trade lock Las que no tengan Si buscáis Armas de colección Ellos tienen unos inventarios Increíbles Son los mejores Que he visto En muchísimo tiempo Así que esta página Ha mejorado bastante Y la verdad Quería enseñaroslo Porque me estáis preguntando Constantemente Oye Black Una forma segura De tradear Aquí la tenéis No os van a estafar Os lo aseguro Si tenéis algún tipo De problema Ir al soporte Pero esta página Es completamente fiable Y la he usado Varias veces De hecho Así que sé De lo que hablo Este no es un vídeo Promocional En plan Os suelto la página Me llevo el dinero Y ya está Es una página Que de verdad sirve Así que chicos Si queréis tradear O comprar skins Tenéis esta página ¿Vale? Desde lo que ha pasado Con opeskin Yo pienso Que es una de las mejores También está Viteskin Otra página Que hablaré En un futuro Y ya está Simplemente eso Quería enseñarosla Muchísimas Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Si tenéis algún tipo De duda Dejádmela En los comentarios Tenéis ese sorteo Del Bayonetta Así que chicos y chicas Ya me despido Por aquí Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Luego con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chau